... ...seductora, enigmática, honda, provocadora y hermosa... ...así se nos presenta Córdoba a través de sus muchos paseos... ...pero, ¿cómo sería conocerla a través de uno de sus pintores más ilustres? Julio Romero de Torres, entendió su ciudad como dueña de una hermosura mística... ...y la vistió de flamenco y de toros... ...y le dio vida en idealizados cuerpos de mujer. Nació en la popular Plaza del Potro, a pocos pasos de la ribera del Guadalquivir... ...desde donde se ve el que fue, durante 20 siglos, el único puente de la ciudad... ...el puente romano que tantas veces aparecerá en sus cuadros. Aquí se encuentra la que fue su casa, el antiguo Hospital de la Caridad... ...fundado bajo el patrocinio de los Reyes Católicos en el siglo XV... ...y que hoy alberga el Museo de Julio Romero de Torres... ...y el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Su padre, Rafael Romero Barros, fue director del entonces Museo Provincial de Pintura... ...y el primer maestro de Julio y de sus hermanos. Sentía tanta pasión por la pintura como por la música... ...de ahí que en 1912 pintara la consagración de la copla donde inmortalizó a su ciudad. Sobre un trono barroco vemos a la Virgen bajo una mantilla de blonda... ...mientras corona a una mujer con guitarra que simboliza a la copla. Al fondo, Córdoba, como Templo Sagrado del Cante... ...y en el centro, la Iglesia de Santa Marina, Parroquia Cordobesa de los Toreros... ...el Puente Romano, la Torre de la Calahorra, el Campo de la Verdad y Sierra Morena. La Tauromaquia aparece en retratos de toreros, como este, de su amigo Machaquito. Tras él, aparece la Plaza de la Corredera, antaño una eventual Plaza de Toros... ...y el Campanario Renacentista de la Iglesia de San Lorenzo. Un simbólico retrato en el que aparecen las otras dos columnas del toreo cordobés... ...Guerrita y Lagartijo, sobre pedestales como héroes romanos... ...que flanquean uno de los triunfos de San Rafael... ...cuya presencia es habitual en tantas plazas de Córdoba. En la Venus de la Poesía, Romero retrató a la cupletista española... ...Draquel Meyer y a su marido, el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo... ...y al fondo, la Puerta del Puente, utilizada como entrada a la ciudad de los califas. El pasear por estas calles, plazas y rincones... ...envocarán al visitante a esa innegable, plácida, lenta e ensimismada Córdoba... ...en la que vivió Romero de Torres... ...y que una vez fueron, fuente inagotable de su obra.